Yamil Morales, el especialista, el guía de turismo que está acompañándonos en La Buena Ciudad. Hola, Yamil, ¿cómo estás? Hola, buenos días de acá de Barrancas. Ahora estamos en el Centro de Interpretación de Barrancas. Y bueno, Barrancas es uno de los pueblos que está nominado a los ocho mejores que postuló la Argentina para elegir uno de los mejores pueblos rurales. Yamil, hablás y me das tranquilidad. Es decir, se nota que estamos hablando con una persona que está en un lugar que es un paraíso. Contame por qué Barrancas hoy se transforma en un lugar que realmente, como vos decías, remarcabas, puede ser un lugar único en el mundo. ¿Qué es lo que tiene Barrancas si vos tenés que venderle este lugar a una persona que nunca conoció el norte? ¿Qué es lo más lindo de este lugar? Bueno, Barrancas tiene un reservorio arqueológico importante en la provincia de Jujuy y ese reservorio se encuentra justo en el pueblo, muy cerca del pueblo, y donde se puede visitar, por ejemplo, un piedra mapa. ¿Qué es un piedra mapa? Es un bloque donde está grabado, en exactitud todavía no se sabe, pero hay camélidos, posiblemente sean corrales, y es único en la provincia. No hay otro que pueda encontrarse en la provincia. Solamente hay dos en la Argentina y uno está acá en Barrancas. Y esto significa que lo hace único también en el mundo, ¿no? Cuando te enteraste que iba a ser uno de los lugares donde se ponían los ojos del turismo a nivel global, Barrancas, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue esa emoción que se te vino a la mente o al corazón cuando de golpe te diste cuenta que estabas con los ojos del mundo como una de las mejores ciudades o uno de los mejores pueblos? Bueno, es una alegría porque en realidad este barranca empieza a crecer en el turismo a raíz después de la pandemia, después de la creación de un centro de interpretación, donde se puede hacer un guiado, un pantallazo general de lo que hay en la Reserva Municipal, y se empezó a ver un poco más del turismo, ¿sí? La gente también se empezó a interesar un poco más del turismo, y hoy en día con este título a la nominación se espera también un crecimiento para Barrancas, para la región. No estamos muy lejos de estar más grande, ¿sí? Estamos como a 36 kilómetros hacia el oeste. Yamil, ¿el turismo de dónde llega? El turismo mayormente estamos recibiendo gente de Buenos Aires y Santa Fe. Ok. Pero si alguien quiere visitarnos, puede venir, tomar dirección norte, la capital de San Salvador de Jujuy, yendo de dirección norte por la ruta 9, y a la raíz de Purmamar, que todos conocemos, ir para lo que serían Salinas Grandes por la ruta 52, y después de Salinas Grandes estamos a 36 kilómetros, ¿sí? Hay unas desviaciones en el kilómetro 105, y son 15 a 16 kilómetros de ruta de Ripio. Como pueden ver, bueno, el paisaje en sí, son unos farallones, piedra volcánica, roca volcánica, que es la línea ingrita, y bueno, son esas rocas, han utilizado diferentes, en diferentes épocas, en diferentes periodos, hay artes rupestres, ¿sí? Y en cantidad. ¿Cuánta gente vive en Barrancas? Aproximadamente hay de 250 a 300 personas. Si bien algunas personas están censadas acá, pero viven en Purmamarca, por razones de trabajo. ¿Vos vivís ahí? Capital, sí, yo vivo acá. ¿Naciste también cerca de Barrancas, naciste por ahí? No, yo nací acá, mi papá es de acá, y nosotros, bueno, yo hice el primario hasta acá, hasta el quinto grado, después fui a estudiar el secundario a otro lugar. ¿200, 300 personas viven? Sí. Qué impresionante, ¿no? ¿Cómo es ese día, día a día de vivir ahí con tan poca gente, con esa paz, con esa tranquilidad? ¿Qué fue lo que a vos te más, lo que te genera, no? ¿Qué significa eso de encontrarte con tus vecinos, que seguramente los conoces a todos? ¿Sabés el nombre de las 300 personas? Sí, todos nos conocemos acá en el pueblo, y después por la maravilla que tiene Barrancas, si bien ahora está saliendo el sol, pero podemos ver toda la vista de los parallones de frente. ¿Podemos ver? ¿Podemos dar vuelta un poco el celu? A ver, vamos a jugar un poquitito, despacio, así, tranquilo. ¿Puedes salir? No sé si la señal aguanta, porque es mejor que lo puestres vos que las imágenes grabadas. Mirá qué lindo. Despacito, ahí. ¿Qué temperatura se está saliendo? Yami. Y ahora estamos menos 5, menos 6 grados. Wow. Sí, está bastante viva ahora, pero las temperaturas se van poniendo más crudas en junio, julio. Llegamos a registrar, por ejemplo, en una zona muy cercana de acá, a menos 22 grados. A ver, no hablemos, no hablemos. No hablemos, dejemos el silencio. No se escucha nada de nada, ¿no? No. No, tremendo. Es tremendo esto, Yamil. Lo que estamos viviendo con vos es una experiencia única. Qué ganas de disfrutar y conocer ese pueblo, que hoy es un pueblo de Cujuy que busca ser uno de los más lindos del mundo. Y, por supuesto, tiene muy bien ganada esa postal Barrancas. Bueno, Yamil, yo te quiero agradecer esta comunicación. Y la verdad que mucha gente te está viendo ahora, está disfrutando también lo que vos estás mostrando, este paisaje. ¿Y qué le dirías a las personas que están viendo la pantalla de Unife acá en La Voz de la Ciudad para que conozcan Barrancas? A ver, vendé el lugar, vendélo, como guía de turismo. Bueno, para todas las personas que quieran venir a visitar el norte argentino, a la provincia de Jujuy, que se vengan un poquito más a lo que serían los pueblos menos conocidos, como por ejemplo Barrancas, que no se van a decepcionar. Apenas llegan, van a ver el paisaje, va a valer la pena, pueden hacer trekking, pueden hacer senderismo, entre eso pueden visitar las pinturas y los grabados, que no solamente van a ver un panel, sino van a ver dos, tres, cuatro paneles, y solamente tenemos habilitados tres circuitos, de los trece circuitos que hay en el pueblo. Grande, Yamil, un fenómeno. Nuestro guía de turismo que nos hizo tranquilizar y relajarnos con estas imágenes. Gracias, Yamil. Abrazo grande y saludo a las 250 personas, 300 personas que están ahí, que están viendo, seguramente te están viendo. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate a Unife. Sumate un buen día.